Desde primeras horas de la mañana miles de personas han abarrotado la plaza de San Pedro del Vaticano para estar presentes en la última audiencia general del pontificado de Benedicto XVI que ha aparecido a bordo de su papamóvil. Antes de iniciar su última catequesis ha dado una vuelta más amplia hoy que en otras ocasiones a la plaza para saludar a la gran cantidad de fieles allí reunidos. Benedicto XVI ha vuelto a decir que abandona libremente un papado en el que se ha sentido como San Pedro junto a los apóstoles en su barca en el lago de Galilea. Ha manifestado haber tenido días buenos y otros bien difíciles. El Señor nos ha dado a dicho Benedicto XVI muchos días de sol y ligera brisa pero también otros en los que las aguas estuvieron agitadas y el viento en contra. Según fuentes vaticanas más de 150.000 personas ligadas de todo el mundo se han dado cita hoy en medio de severas medidas de seguridad en San Pedro un lugar que ha sido escogido precisamente por su aforo en el aula Pablo VI donde se celebra habitualmente la audiencia de los miércoles caben 10.000 personas. Además del cambio de lugar tampoco ha tenido lugar el tradicional besámanos por la imposibilidad de responder a la gran cantidad de peticiones recibidas. Solo unos pocos, como este bebé, han podido tener tan de cerca hoy a Benedicto XVI que desde mañana a las 8 de la tarde cuando abandone el pontificado será papá emérito. Seguirá vistiendo de blanco, eso sí, sin la capita que lleva sobre su sotana y su anillo y su sello papal serán destruidos.